¡Venga, agárralo, agárralo! Agentes del CTI y de la Fiscalía investigan el homicidio del cobradiario Génicer David González ocurrido la mañana del pasado sábado en el barrio Divino Niño, en Valledupar. Las primeras indagaciones apuntan a que el prestamista fue citado por un hombre en ese sector y cuando llegó, otro sujeto aparece y le dispara en cuatro ocasiones, impactándolo con dos tiros. González quedó gravemente herido, siendo trasladado a la sede del Hospital de la Nevada, a donde llegó sin signos vitales. Según testigos, el sujeto que disparó se le acercó a pie a la víctima y tras balearla huyó en una moto en la que lo esperaba otro hombre. Los investigadores adelantan labores de vecindario, recogiendo testimonios en el lugar de los hechos. Génicer David González, quien era conocido popularmente como Flash, residía en el barrio Villa Tairona de esta capital. Las autoridades avanzan en las indagaciones para esclarecer móviles y dar con los autores del crimen. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.